¡Cajamarca! 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 Ya todo pasó, todo terminó, tú eres muy feliz En cambio yo soy un triste infeliz, sin vida y sin ti Ya todo pasó, todo terminó, tú eres muy feliz En cambio yo soy un triste infeliz, sin vida y sin ti ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué sucedió? Pero ella tan irreal, para qué sufrir, para qué llorar ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué sucedió? Pero ella tan irreal, para qué sufrir, para qué llorar Ya todo pasó mi amor, ahora eres feliz Mientras que yo, sigo sufriendo y llorando por ti Ya todo pasó, todo terminó, tú eres muy feliz En cambio yo soy un triste infeliz, sin vida y sin ti Ya todo pasó, todo terminó, tú eres muy feliz En cambio yo soy un triste infeliz, sin vida y sin ti ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué sucedió? Pero ella tan irreal, para qué sufrir, para qué llorar ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué sucedió? Pero ella tan irreal, para qué sufrir, para qué llorar Música 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 Música